Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazo la vida Si una vez con locura te amé Hoy te dejo yo mi despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo no recuerdo Ahogaré Somos nube que el viento apartó Somos piedra que siempre chocaron Botas de agua que el sol resecó Borracheras que no han terminado En el tren de la ausencia En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo no recuerdo Ahogaré No volveré No volveré